¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estaba cansada y la di un poquito así tal Me he esperado un par de días para que se asente un poco mi opinión sobre la peli Y así poder contaros un poco que es lo que más me ha gustado Que es lo que menos, que cosas se pueden mejorar Tal y cual, ¿vale? Así que vamos al lío Y voy a empezar por las cosas que menos me han gustado Aunque ninguna de ellas son especialmente de peso Son un poco... Me molestan, pero tampoco me fastidia la película, ¿vale? La primera tiene que ver con el doblaje en español Que me parece excelente O sea, no es una queja del doblaje ni mucho menos Sino solo un detallito de él Y es que... A los Toad, por alguna razón, le han decidido llamar Toads O sea, lo han leído pues tal como se escribe ¿Esto está mal? No... Bueno, sí Pero es que realmente no sé por qué mucha gente les llama Toads De hecho, si miráis mucha gente que sube juegos de Mario o Mario Maker Hay mucha gente que dice Toad, Goomba y cosas así Que es como... Cada vez que escucho lo de Goomba te lo juro que me arden las venas, tío ¿Y aquí qué pasa? Que le han llamado Toad Pero claro, a mí no me parece mal si le llamas Toad Si a los Koopas le llamas Koopa Y a los Goombas le llamas Goombas Porque si lo vamos a leer todo literal tal como se escribe Pues lo leemos todo tal como se escribe Pero si me vas a decir Goomba y Koopa No puedes decirme Toad Tienes que decirle Toad Que de hecho es como deberíamos decirlo Es Goomba, Koopa y Toad Porque igual que no dices Peax porque se escribe Peax Y dices Peach Pues Toad no se dice Toad, se dice Toad ¿Vale? Pero bueno, dejando eso de lado Que ya os digo, no es una queja especialmente grande Ni es en plan de No vayáis a ver la peli, dicen Toad Eh, da igual O sea, ya os digo, son quejas un poco tontas Pero en este caso Me molesta porque es como Tío, si vas a decirlo todo bien Dilo todo bien No digas todo bien y llegas al Toad Y dices A los Toad No sé, no me gustó Otra cosa que le pongo de pega Es que me parece que el mundo está poco aprovechado Me explico con el mundo Hay varias escenas donde se ve todo el mapa Y se ve el reino champiñón El de las arenas Tal, tal, tal Pero al final de la peli Al final realmente en la peli Lo único que se ve del mundo digamos fantasioso Es el reino champiñón Un poquito el reino de Bowser Que uno se va aparte Y el reino de Donkey también un poquito Entonces como Me hubiera gustado Ver más de, por ejemplo El reino de las arenas O del reino de tal y cual Que se ven Esta típica escena Rollo el señor de los anillos Que los personajes andando Iban como cambiando el fondo En plan Oh, hemos pasado por el reino de tal y cual Que está bien Pero me hubiera gustado más Que se viera un poquito más De esos mundos No os una queja grande ¿Por qué? Porque sé que va a haber más pelis de estos De hecho En el momento en el que estoy dando este vídeo La peli en el primer día Ya ha recaudado 62 millones Ha recaudado ya En solo un día Esta peli lo va a petar gordísimo Y va a haber más partes De peli de Mario De todas Todas Porque se van a turbo forrar Con esta peli De hecho ya está En más de 11 países Como la película de animación Número 1 de la historia O sea La peli que más ha recaudado En el primer día En la historia de animación Y en algún que otro país De Centroamérica La segunda Ya no de animación Sino en general Por debajo de Avengers O sea De Vengadores Endgame ¿Vale? O sea La peli está recaudando La re hostia Y solo lleva un día De contado de recaudación Cuando lleven un mes Va a ser esto La auténtica locura Además Teniendo en cuenta Sobre todo Que el primer día De la peli Es un miércoles Ni siquiera es un fin de semana Este fin de semana Va a haber to cristo Te lo digo ya Pero bueno Eso Hasta ahora Así que como va a haber más pelis Me da igual realmente Que el mundo esté poco aprovechado Porque lo pueden aprovechar En otras pelis ¿Vale? No hay problema con eso Estas serían mis quejas Así como Por poner algo negativo Puedo poner unas cuantas más Que de hecho las voy a comentar ahora Cuando diga las cosas que me gustan Pero Voy a dejarlas ahí Una de las cosas que más me ha gustado Es el ritmo de la peli O sea La peli es Frenética A más no poder A veces esto juega en su contra Puede que sí Puede que Juegue un poquito en su contra En cosas como lo que he dicho De mundos poco aprovechados De que va todo muy rápido Pim pa pum Pero también hace que la peli Sea extremadamente entretenida No te da tiempo A aburrirte En ni un solo segundo Porque en cuanto pasa una cosa Pam Pasa otra Y pasa otra Y pasa otra Y estás constantemente entretenido Así que eso está Perfecto Teniendo en cuenta Que la peli Por mucho que aquí seamos Muchos pollas viejas Los que vamos a verlo Porque somos los Los que al final Somos muy fans de Nintendo también Porque crecimos con ellos Evidentemente El target El público objetivo De la peli Son gente pequeña Entonces que sea una peli rápida Que tal Es perfecto Cosas que me han gustado también La historia Y aquí hay que hacer un poco De énfasis En cierta cosa Si es cierto Y esto la crítica La ha criticado mucho Que la historia No tiene mucha chicha A ver Es cierto Pero aquí hay que tener En cuenta dos factores Lo primero Es la primera peli La primera peli De todas estas cosas Siempre es para presentar Personajes Presentar el mundo Tal y cual Así que es obvio Que no iba a tener Una historia Para volverse loco Segundo Estamos hablando de Mario Creo que nadie Absolutamente nadie Va a ir al cine A ver Mario Esperando un drama De un señor De Bielorrusia Que tiene que pasar Por penurias Porque la situación Política de su país Está en crisis O sea Creo que todo el mundo Vamos a ver una peli De Mario Por lo mismo que la gente Va a ver por ejemplo Una peli de Transformers No vas a ver una peli de Transformers Para ver ahí Un dramón de la hostia Vas a ver una peli de Transformers Para ver robots Dándose putazo Pues tú vas a ver Una peli de Mario Porque quiere ver a Mario Haciendo saltitos A Bowser siendo malo Y a Peach siendo mona O sea Vamos a ver ¿Qué argumento tiene Mario? Pues en la peli Viene a ser lo mismo Bowser quiere quedarse con Peach Y Mario tiene que evitarlo Básicamente Eso es el argumento A ver Tiene mucha más cosa Realmente el argumento Pero eso Evidentemente No me esperaba Una historia rompedora Ni era de giros Y dramones ¿Vale? Así que la historia A mi me parece que está bien Teniendo en cuenta De que estamos hablando Primero que es la primera peli O sea que es un poco introductoria Y segundo que estamos hablando Del mundo de Mario Loco O sea ¿Qué historia quieres? Ya harán historias más para adelante Tienen un mundo de sobra Tienen un montón de Mario y Luigi Con buena historia Que pueden hacer Y llevárselo De hecho esto tengo que hablar También ahora de ello Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que me gusta la historia? Porque la historia Primero me da la sensación Y eso es lo que os tenía Decido de Mario y Luigi De que es como Podría hacer perfectamente Un juego de Mario y Luigi Con esta historia Porque está muy centrado En el tema de La unión entre Mario y Luigi Y me parece súper guay O sea Digamos la hermandad Iba a decir amistad Pero claro son hermanos La hermandad entre Mario y Luigi Está bastante chulo eso Que esté centrado en ello Y lo segundo Es que la peli Y esto no lo toméis como spoiler Porque no os voy a contar nada Pero la peli nos da pie A muchos nuevos datos Y el lore profundo de Mario Que hasta ahora no sabíamos Y que si se dedican En las siguientes pelis A expandirlo Podríamos empezar a comprender Mucho más cosas Del reino champiñón Y de algunos personajes Como Peach Kame, Bowser Tal, tal, tal Que no sabíamos hasta ahora Y eso puede estar muy muy guay O sea, si les dan rienda suelta Para meter lore ahí Podríamos expandir La historia de Mario Y el lore profundo de Mario Muchísimo Pero muchísimo Tengo muchas ganas de ver Qué hacen para futuras pelis En las que metan ya más argumentos Porque claro Ya los personajes están presentados Entonces no No tienes que presentarme Quién es Mario, Luigi, Peach Todo Ya están presentados Entonces tienen que centrarse a otra cosa Esto es como la peli de Sony Realmente O sea Voy a hacer muchas comparativas Seguramente con la peli de Sony Porque al final es como un homólogo O sea Es como La otra peli buena Que ha salido de animación Prefería a videojuegos ¿Sabes? En la primera de Sony Realmente no hay casi historia Te presentan a Robotnik Te presentan a Al tiestro humano No creo que como se llama Te presentan a Sony Tal y cual Y al final realmente Hay muy pocos personajes De hecho en la primera de Sony Ni siquiera sabe Tales Se sale ya en la segunda ¿Sabes? Pero eso es como La primera es muy introductoria Muy de mira Estos son los personajes Esto es su trasfondo Esto es lo que hacen Esto es su motivación Lo típico De todas las películas de este tipo Y la segunda ya si que tiene un montón de historias Rollo Las esmeraldas del caos Que si tal y cual Que si Knuckles Que si los Equin Entonces ahí tiene como Mucha más historia Seguramente en la peli de Mario Va a pasar exactamente lo mismo La primera es muy introductoria Y la segunda seguramente Ya le meterán mucha más chicha En el tema de historia Pero bueno Dejemos ya el tema de historia de lado Y vamos a hablar de otra cosa Como por ejemplo es El humor Mira El humor de esta peli Me parece De locos O sea Os lo digo ya Hay cada escena Que te vas a partir el culo Seas fan O no seas fan de Mario Seas fan o no Te lo digo ya Escenas que son De troncharse directamente Y esto me gusta mucho Porque a mi Me cuesta mucho reírme En esta clase de películas ¿Vale? Porque generalmente Usan un humor Muy típico de Norteamérica Que ya está como Super quemadísimo Y aquí no O sea Yo me pongo por ejemplo La peli de los Minions Y estoy todo el rato así O sea tengo la sonrisilla De si está divertida Pero estoy como Pero aquí era Ja 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 Y mola muchísimo Eso me encanta No es humor inteligente Esto es una cosa Que lo dije otro día en directo No es humor inteligente Pero es un humor Que está muy inteligentemente puesto O sea está colocado En los momentos justos De la forma exacta En la que te va a hacer reír Muy bien Y eso está Increíble No voy a hablar mucho de ello Porque Si no ya tendría que hablar De escenas Y posiblemente haceros spoilers Pero Solo voy a decir una cosa O sea ojito a los numeritos musicales Ojito con Bowser Y lo voy a dejar por ahí Porque podría decir muchas cosas más Pero Es que es muy divertido Lo digo en serio Es muy 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 divertido Así que No voy a hablar más del tema del humor Pero a mi me encantó Y me hizo reír mucho Pero reír de verdad No sonreír de Que gracioso No lo de Ja 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 De partirme el culo directamente Y de que se me graben esas escenas Tío Y esos personajes en la cabeza O sea Tienen varios personajes Como por ejemplo Puede ser Bowser O algunos chistecillos Del Toad este Que va con ellos Que es como Capitán Toad Y Y del Del destello Que son Dirlo del destello Porque el destello ya se ha visto en trailer No es ningún spoiler ¿Vale? Que son De verdad O sea Es que esos personajes Se han quedado grabados Se han quedado grabados Por esas escenas Por esa Personalidad que les han puesto Y demás O sea que mola muchísimo Otra cosa que me ha encantado Y esto os va a encantar A todos Segurísimo La cantidad De referencias Que hay Ya no solo al mundo de Mario Sino al mundo de Nintendo En general O sea Es una auténtica Locura O sea Es que está hasta arriba Es que quiero volver a verla Pero ya en mi casa Para estar todo el rato Para Parar Para Para ver cuantas cosas hay O sea por ejemplo Hay una escena que está Mario Cuando está en el mundo real Porque ya sabéis que está en el mundo real O sea ya habéis visto Las escenas estas de De Mario en Brooklyn Con Luigi Ahí reparando Y esas cosas Vale Se han visto en los trailers Eh Mario por ejemplo En su habitación Jugando al Kid Icarus En la NES O O encima de la tele Tiene el Arwing De Star Fox O póster de personaje De Punch Out O Yo que sé tío Hay mogollón Pero Mogollón de referencias Por todos lados Una recreativa de Jackman Eh Es que está hasta arriba Tío Hay una escena Esto no es ningún spoiler Ni nada Hay una escena Que van Luigi y Mario Como atravesando una obra Por la ciudad Y si os fijáis en esa obra Está todo dispuesto De forma que es el mundo Uno uno Del Mario Bros O sea Está de Pero de referencias Hasta arriba Y lo mejor de todo Es que están Muy bien integradas Son referencias Rollo como en pelis Cutres Como la de Emoji Que es como Hola soy una referencia Mira la la tengo aquí En primer plano Toma No no Son referencias que están Muy sutilmente metidas En el escenario Y cosas así Hay algunas que son Mucho más Intrusivas ¿Vale? O sea que son como más Toma te la enseño Pero están muy bien metidas Y otras que Ya os digo Están por ahí Y fluyen con la película Y eso está Genial Está muy 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 ¿Puede hacer esto Que la gente le espante Si no es Fan de Mario O no ha jugado Nunca con Mario O que sea No Para nada O sea de hecho Todo está muy bien explicado Esto es una crítica Que también he leído Muchos muchos críticos Diciendo que se perdían En la historia Porque no te explican nada Y yo no estoy de acuerdo Con eso De hecho Por ejemplo Mario Cuando se come el primer champiñón La propia Peach Le explica Esto hace que te hagas Más grande y más fuerte Entonces se hace Más grande y más fuerte Eso no es ningún spoiler Todos sabemos Lo que es un champiñón O sea no estoy diciendo Ningún problema Y cuando cogen el fuego Ves que se transforma O sea cuando cogen la flor de fuego Ves que se transforma O sea todo te lo No te lo explican En plan Oh el origen del champiñón Es que un tío todo loco Hice un champiñón Evidentemente se lo no te lo explican Porque eso ni lo sabemos El champiñón está ahí Porque en el mundo de Mario Hay power ups Y ya está Y esto es lo que hace el champiñón O sea que todo está realmente Bien explicado Así que creo que no es una peli En la que te vayas a perder En exceso Si no has visto O jugado nada de Mario Aparte que hoy día O sea Mario ya es un personaje De la cultura pop Creo que A nadie que le enseñe Un personaje que es Mario No va a saber quién es Es como Pikachu Tú le enseñas a Pikachu A tu abuela Y te va a decir Ah mira Pokémon O lo que sea O el Pikachu Todo el mundo sabe Y Mario es igual O sea cualquier persona Que tú le enseñes Monigote de Mario Te va a saber decir qué es Porque ya forma parte De la cultura pop Y lo tenemos como Super interiorizado Entonces yo creo que No te vas a perder en exceso Yo creo que puedes ver La película perfectamente Y aunque no vas a pillar 200.000 referencias Pues Vas a disfrutar de la peli Igual No hay ningún problema Luego tenemos la banda sonora Que la banda sonora Me parece una maravilla Y aquí sí que puedo poner Una pequeña queja Que no dije antes Que no es que me moleste Pero creo que No hacía falta Directamente O sea la banda sonora Básicamente son todo Remezclas Y Sí Remezclas básicamente Y versiones de Temas Pues originales De banda sonora Del primer Mario De Mario World De los New Del 3D World Del Odyssey Y demás De hecho hablando de Odyssey Hay un montón de referencias Con la referencia Pero una salvajada De referencias a Mario Odyssey Os lo digo ya Una salvajada Y muchas No me la esperaba Y bueno Aparte en referencias Ya no son referencias Sino que sale un montón De personajes de juegos De Mario Yo que sé Igual desde fondo Ahí al Rebu O a Yo que sé tío Hay un montón Un montón Un montón de referencias Y personajes Y guiños Que ojalá poder Parar toda la película Y verlos uno por uno Tío Ojalá que salga rapidito Ya en digital O lo que sea Para poder verla Ahí Y pa 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 Ahí está parando Pero bueno A lo que iba con la banda sonora Es que eso Son todos temas de Mario Y demás Muy bien remezclados Muy bien rehechos Y algunos incluso mezclados Entre ellos Que es una pasada Es una parte que suena como Esta creo que suenan los créditos Hay una parte que suena una mezcla De la música De los castillos de Bowser Con partes de la canción Del Capitán Toda Y te dices tú No pegas nada Es tan mezclada Que flipas Es tan mezclada Que flipas Y claro Tienes una banda sonora Súper bien hecha Súper guapa Con las músicas típicas de Mario Que están ultra bien reeditadas Pero por el medio En alguna escena Te meten Pues música típica De También de la cultura Pop, rock y demás O sea Cosas como Thunderstruck de Izzy Dizzy O Holding Out For A Hero De Bonnie Tyler Es como ¿Queda mal? No Son temazos Evidentemente Siempre mola escuchar Thunderstruck o Holding Out For A Hero Pero No es necesario Cuando tienes una banda sonora Tan buena propia No te hace falta Meter Canciones típicas De los 80, 90 O la época Que fueran Porque si Las conocemos todas Y son temazos Que molan que te cagas A mi Holding Out For A Hero Siempre me ha gustado mucho Y Thunderstruck también Pero No es No es necesario No hace falta Tienes una banda sonora Cojonuda No te hacía falta Meterlo Pero ya os digo Esto es una queja Que ya es un poco más A tema personal De que Me da un poco de rabia Cuando tienes un producto Con una banda sonora Muy muy buena Y metes Canciones que no te hacen falta Porque ya tienes Una banda sonora muy buena Hazla toda tuya No metas canciones de otros Que no es necesario La tuya es demasiado buena Mola más si haces un producto 100% original Que si vas metiendo Cosas de allí y allá Pero bueno Ya os digo No me molesta Porque son temazos Y mola Y todo lo que tú quieras Pero No me hacía No me hacía falta Tienes una sonora cojonuda Y de hecho lo veréis Cuando veas la película Vas a estar todo el rato Reconociendo canciones Pero remecladas y demás Y vas a decir Joder que versiones más buenas De hecho quiero la banda sonora Solo para escuchar esas versiones Porque son tremendamente buenas Entonces eso sí que me dejó Y eso sí que me dejó un poquito No era necesario Pero está bien Y básicamente eso es Pues prácticamente De todos los que os puedo encontrar Sin entrar en spoiler Si me pusiera a hablar de la peli En tema spoiler Es que hay escenas y escenas Que me podría poner a hablar Pero Hasta quedarme Mudísimo Pero creo que no haré Creo que aunque me lo pidáis Posiblemente no haréis ningún vídeo Con spoiler Porque Porque prefiero que veáis la película Porque sé que más de uno Va a entrar al vídeo Con spoiler Con spoiler Antes de la peli Porque le da igual No hagas eso tío Ve a ver la peli sin saber nada Porque Te va a impactar mucho más Las escenas Es que hay tantas escenas Que te van a dejar Con el culo torcido En plan de Esto no me lo esperaba Que guapo Y además que te van a hacer reír Un montón No sé Está muy guay De hecho tengo muchas ganas De verla en inglés Para ver todo el tema de De escuchar a Jack Black Y ver todo el tema De cómo han hecho La caracterización de los personajes Pero el doblaje La verdad es que Bastante bien Quitando lo que os he dicho De los Toad El doblaje en español Buenísimo Buenísimo De verdad Ni una sola queja De hecho la voz de Kamek Me encanta De hecho el otro día Lo felicité por Twitter Al que hace la voz de Kamek Muy muy guay Así que nada chicos Esto viene a ser Mi opinión de la peli Igual me he explayado Más de lo que quería Que hace un vídeo Con mucho 10 minutos Llevo 18 minutos Hablando aquí Como un loco Pero bueno Eso es todo chicos Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si habéis visto la peli No hagas spoiler porfa Y a los que no hayan visto la peli En serio De hecho esto no lo he comentado Voy a aprovechar Ni caso a muchas críticas O sea he leído muchas críticas Que tienen razón en algunas cosas Y además Aunque no tenga razón Yo tengo una opinión Y él puede tener otra Como puede ser el tema de la historia Que a mí no me ha disgustado Pero la gente La historia es malísima Bueno soy la opinión de cada una Pero es que He visto algunas críticas Tío Que es que No tiene ningún sentido Críticas rollo No entiendo por qué le han puesto Un traje de gato a Mario Seguro que es para contentar Al público asiático Como El Mario Felino ya existía Colega O cosas como Esta es una fumada Esta de verdad Que esto es una fumada De porros tremenda La calidad visual De la animación Es de segundas Como Mira a poco que te veas El primer trailer Que de hecho Es el principio de la peli La escena está de El castillo de Bowser llegando Y los pingüinos Y demás Es el principio de la peli tal cual Con que te veas eso Ya sabes que la peli Visualmente es Un 11 sobre 10 O sea Visualmente la peli Es increíble Pero increíble O sea No puedes ponerle En la animación En lo visual En los colores En la elección De tonos De Como han representado Todo el mundo A nada de eso Le puedes poner pegas Porque es que es Sencillamente Increíble Tío Así que yo De verdad Esa crítica Visualmente de segunda Chicos Yo no sé Que peli has ido a ver No sé Si te ha dejado La gafa del cerca En casa O algo Pero tío De verdad Hazte lo mirar En serio Hazte lo mirar Porque yo no sé Que peli fuiste A ver Igual le has visto Un 180p O algo Porque yo no lo entiendo Pero bueno Dejad eso de lado No hagáis caso A las críticas Ir a verla Opinad por vosotros mismos Y estoy seguro Que os va a gustar De hecho No conozco todavía A nadie que haya ido A ver la peli Y me ha dicho No me ha gustado Te puedo decir La historia me ha parecido floja No sé Pero en resumen Su opinión O la de todos Con los que he hablado Es He salido de la peli Como si tuviera 3 años En plan de Uy que guapota Y yo de hecho Hacía mucho tiempo Que no iba a ver A una peli de escenas Y salía tan Contento Tan joder Esto es justo Lo que quería ¿Sabes? Y es eso Es justo lo que quería Así que nada Eso que espero Que os haya gustado el vídeo Que os haya quedado claro Mi opinión Que tanto me la pedíais Y nada Ahora solo falta Que me pongáis la vuestra En los comentarios Si lo habéis visto Sin spoiler por favor Y a los demás Eso Que vayáis a verla chicos Cuando la veáis Pues venís aquí Y ahí abajo En los comentarios Me dejáis vuestra opinión Así que nada Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Sabéis darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!